La entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea en este martes 10 de abril de 2012 Cuando todos nos hemos reincorporado por completo a nuestras actividades Digo esto porque ya el sector público se incorpora a partir de este día El sector privado pues desde luego estaba incorporado a las actividades Estábamos desde el día de ayer Un saludo a usted que nos acompaña a través de laprensagrafica.com Nos ve en nuestro país y el mundo a través de laprensagrafica.com También a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche Este martes conversaremos sobre la política de protección a los derechos de los consumidores De cuáles servicios son los más demandados por incumplimientos Del control de calidad de los alimentos y de las medidas impulsadas Desde luego durante la semana santa que recién ha concluido Para conversar de estos temas nos acompaña a nuestros estudios Yancy Urbina, ella es la presidenta de la Defensoría del Consumidor Yancy, bienvenidas, un gusto Muy buenos días William, un gusto estar con ustedes acá Y con todos los amigos y amigas de esta que sintonizan cada mañana este prestigioso programa Un gusto Perfecto, Presidenta para comenzar creo que es importante que nos comente un poco la actividad Durante la semana santa digamos que es lo más inmediato que tenemos Obviamente hay otros temas de mucho interés nacional que tienen que ver con el tema de Siempre la inquietud de la gente sobre abusos que se pueden cometer Tienen ciertos servicios que se prestan en este país Pero bueno, háblenos un poco de qué ha pasado durante la semana santa ¿Cuál ha sido la actividad? Muy bien William, la Defensoría del Consumidor Desarrolló por tercer año consecutivo Un plan que denominamos Defensoría Veraniega Este es un plan que nos permite desplegar unidades móviles A lo largo y ancho de nuestro territorio nacional Con él estamos cubriendo puntos estratégicos de gran afluencia turística durante esta temporada vacacional ¿Con cuál objetivo? Bueno, acercar nuestros servicios para cumplir con el mandato que nos da la ley Que es proteger la salud, la seguridad y la economía El bolsillo de nuestra población consumidora en nuestro país Este año desplegamos 23 puntos, como le comento A lo largo y ancho de nuestro territorio Cubriendo el litoral salvadoreño Estuvimos en la zona oriental, zona occidental También estuvimos en la zona central La Ruta de las Flores, por ejemplo Acajutla, estuvimos en Metalío, en el occidente Estuvimos también en la zona del Cuco, la Playa de las Tunas, el Espino Es decir, tuvimos una presencia en la Costa del Sol bastante, Puerto de la Libertad Y también en la zona norte Estuvimos en la zona de La Palma, San Ignacio También Suchitoto, que fue otro punto de atención Es decir, este periodo tuvimos un despliegue importante de recursos de la institución Perdón, ¿y qué es esto? Es decir, un punto, ¿qué significa? ¿Es un lugar donde, qué tipo de información requerían? ¿O qué fue lo que requirió el turista? En las unidades, sí, sí En las unidades móviles de la Defensoría Brindan asesoría en el consumo Hay muchas personas que se acercan Para consultar sobre algunas ofertas que le están en el mercado Quieren saber si esa es una buena posibilidad de compra o no Hay una serie de asesoría, de orientación en el consumo Que la Defensoría brinda con estas unidades móviles Hay equipos especializados de nuestro personal Que atiende al público en estas localidades También atendemos denuncias, William Porque siempre se presenta más de alguna infracción Sí, claro Donde las personas sienten que han sido vulneradas en sus derechos Y tienen a bien presentar una denuncia En esta temporada, por ejemplo Y perdón, estos centros también estaban capacitados para eso Claro O sea, no solo para dar la asesoría, la información básica Sino para poder tramitar O sea, oficializar, digamos Para tomar la denuncia de manera oficial En el sitio, en el momento cuando lo presenta la ciudadanía También realizamos otra labor muy importante Que es la vigilancia de los mercados En este caso, hacemos inspecciones Sobre todo que las hicimos en restaurantes En hoteles Centros recreativos y tiendas de conveniencia Tiendas mayoristas que están cerca de estos centros de recreación Que estuvimos visitando durante la temporada vacacional Importante, William, que los resultados son que hemos atendido a casi 2.000 personas 1.988 personas se acercaron a las unidades móviles Y tuvimos la oportunidad de conversar con la población De brindarle alguna asesoría Y también atender una denuncia Le comento que las denuncias principalmente fueron, por ejemplo En el caso de transacciones no realizadas con tarjetas de crédito El tema de servicios financieros en esta temporada Fue también algo que atendimos ¿Qué es esto? ¿Cómo? Es decir, ¿qué tipo de problema? Son personas que intentaron hacer una transacción con su tarjeta de crédito No le funcionó Y después le aparece como que sí, está cargado, etc. Ahí hay un mecanismo que usa la población con el pago de tarjeta Con el uso de la tarjeta Ese es un tema que nos demandaron en este tiempo También teníamos demandas de la población sobre el incumplimiento de ofertas Que es lo que le mencionaba En la temporada vacacional hay una infinidad de ofertas Que tienen a bien los proveedores de poner a disposición del público Y ahí el incumplimiento de algún aspecto de la oferta También fue un tema sobre el cual la población demanda Bueno, también siempre recibimos denuncias sobre servicios básicos Que también sigue siendo una constante dentro de la Defensoría Ya, debo hacer en este momento nuestra primera pausa Cuando regresemos quiero que me explique un poco Qué pasó con las inspecciones en los, sobre todo restaurantes, hoteles Productos vencidos ¿Qué pasó con eso? ¿Qué número de productos pudieron, si se decomisó? Luego si hubo multas Vamos a una pausa, regresamos ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer Hasta donde te lo has propuesto Solicítanos el 2210-9800 en Bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional de información económica Este día nos acompaña en nuestros estudios Yansi Gurbina Ella es la presidenta para la Defensoría del Consumidor Yansi le decía un poco la inquietud De que fue el hallazgo Que tuvieron con mayor relevancia Digamos durante la semana de vacaciones Aparte que tiene que ver inspección de productos Productos vencidos ¿Qué números encontró? Si hubo destrucción de ese producto Si hubo multas Sí, cómo no En la temporada vacacional También la Defensoría realiza este trabajo De vigilar el mercado ¿En qué temas, William? En la seguridad Buscamos procurar Cumplir con la ley Y cumplir con la política nacional De protección al consumidor ¿Verdad? Que es vigilar Que en el mercado Se ofrezcan productos De calidad Y que garanticen la seguridad De las personas en el consumo También Proteger el bolsillo De las personas consumidoras Estos son como dos aspectos Que son relevantes En este tema de las inspecciones ¿Por qué? Porque hemos enfocado Durante este periodo En verificar el cumplimiento Como usted bien lo decía Si hay productos vencidos Si se están ofertando Productos vencidos A la población Si hay Precios a la vista Que es un factor Muy importante Porque cuando la persona Tiene el precio A la vista del producto O del servicio Puede comparar Y puede tomar Mejores elecciones De compra Si usted está En un restaurante Y tiene a la vista Los precios Usted puede saber Si es algo Que a usted Le es conveniente Dentro de su economía O si usted Tiene que buscar Otro servicio Que tiene Otro precio Menor O de otro tipo De calidad También Entonces El precio A la vista Es muy importante Por eso Lo verificamos En nuestras inspecciones Y también Hay un importante dato Que aunque parece Una cosa sencilla Es muy relevante Es que Todos los establecimientos Que ponen Algún servicio O un producto Al público Debe contar Con un rótulo Que donde tenga Los derechos De las personas Consumidoras ¿Verdad? De tal manera Que las personas Puedan conocer ahí Cuáles son los derechos A los que está Siendo favorecidas En cualquier espacio O sea Los consumidores Podemos esperar Que en todos los centros Existe ese rótulo Debe estar En todos los centros Donde hay una Venta O una provisión De un servicio De un producto O de un servicio Entonces Todos los Ese es un aspecto Que nos manda También la ley No es el rótulo De la defensoría William Porque nosotros Proveemos Para que los proveedores Y todas las personas Hasta de las tiendas De conveniencia O tiendas mayoristas Minoristas Que hay en el país Puedan tenerlo Pero Es importante Porque esto Contribuye mucho Al conocimiento De las personas De sus derechos Y de las obligaciones Que Consecuentemente Tiene un proveedor Ahora Con estas inspecciones Con ese marco Digamos Fuimos a las inspecciones En esta temporada Realizamos Ciento Noventa y cinco Inspecciones Visitamos Ciento Treinta y siete Restaurantes En estos puntos De 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 Que Era Donde Tenemos Estos Puntos De Atención Hemos Visitado Ciento Treinta y Siete Restaurantes Estuvimos Atendiendo También Visitando Treinta y Ocho Hoteles Y Centros De Recreación Porque Hay Muchos Hoteles Que Tienen Restaurantes También Y Ponen A la A la Disposición Del Público Sus Servicios De Gastronomía Y También Visitamos Inspeccionamos Quince Tiendas De Conveniencia Y Tiendas Mayoristas Que Estaban Localizadas En Estos Puntos De Los 23 Puntos De Atención Del País La Inspección Ustedes Llegan Con Sus Equipos Tienen Facultades De Poder Ingresar A Las Bodegas No Sé O Únicamente Se Limitan A Lo Que Está En Exhibición La Defensoría Tiene La Facultad Por Ley De Presentarse Ante Un Establecimiento Se Le Informa Al Proveedor De Que El Equipo Está Ahí Que Quiere Proceder A Hacer Una Inspección Los Proveedores Están En La Obligación De Abrir Sus Espacios Para Que La Defensoría Pueda Realizar Su Trabajo Y En General En Esto Hemos Tenido Muy Buena Colaboración Tengo Que Comentarle Que La Mayor Parte Del 100% En Esta Temporada Con Gustosamente Abrieron Sus Instalaciones Para La Inspección De La Defensoría Ahí Nuestro Equipo Que Va Debidamente Acreditado Y Debidamente Equipado Porque También Hay Que Considerar Que Estamos Hablando De Espacios Donde Se Prepara Alimentos Ahí Nuestro Equipo Va Con Sus Corritos Que Son Apropiados Para Entrar A Las Cocinas Y Hacen Toda Una Inspección Y Hay Un Levantamiento Con Un Acta De Que Es Lo Que Se Encontró Si Ahí Encontramos Una Cerveza Un Refresco Una Gaseosa Vencida Eso Se Registra Entonces Tenemos La Facultad De Inspeccionar Todo Lo Que Existe Dentro Del Establecimiento Donde Se Brinda Ese Servicio De Alimentos Ahora Bien Los Lugares Que Visitaron Cuantos Productos Encontraron Vencidos En total Digamos O que Tipo De Productos Estamos Hablando Bebidas Comidas Si Fíjese Que En este Año Encontramos 529 Productos Vencidos Este Es Un Factor Muy Importante Porque En el Año Anterior En el 2011 Encontramos 1209 Decía Hoy Hemos Encontrado Una Menor Cantidad De Productos Vencidos Sobre Todo Tenemos Cárnicos Productos Cárnicos También Tenemos Lácteos Mariscos Productos De harina Como Tortillitas De Maíz O De Trigo Hay También Refrescos Y Aderezos Salsas Mostazas Todo Este Tipo De Aderezos Que Se Ocupan Para La Preparación De Alimentos Sobre Todo En Estos Ámbitos Comentarle William Que Dentro De Todas Estas Inspecciones El Primer Lugar En Incumplimiento O sea Donde Más Producto Vencido Encontramos Fue En La Zona Occidental ¿Verdad? Aquí La Particularidad Es Que Fue Mayoritario En Tienda Tienda De Conveniencia O Tienda Mayorista El Segundo Lugar Fue El De Oriente Y Ahí Si Fue Combinado Entre Restaurantes Y También Tiendas Y En Tercer Lugar Fue La Zona Central Es Es decir Aquí También Tuvimos Esta Presencia De Producto Vencido ¿Hay una Explicación A eso Del porqué En la Zona Occidental Es donde Más Encontraron Producto Vencido Fíjese De que Creemos Que Hemos Encontrado Un Lugar Que Ha Tenido Demasiado Es Una Tienda Mayorista Que Tenía Bastante Producto Bastante Producto Vencido Y Por supuesto Que En Este Caso La Defensoría Pasa A Levantar Un Acta Verdad Que Es En La Voluntad En La Disposición De Firmarla O No Pero A Partir De ello La Defensoría Inicia Un Procedimiento Sancionatorio Bien Como Debemos Hacer La Pausa Comercial En Este Momento Cuando Regresemos Ahora Si Explíquenos Entonces En Que Consiste El Procedimiento Sancionatorio Que Implicó Eso Se Impusieron Sanciones De Que Tipo Vamos A Una Pausa Volvemos Pómonos La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo En Elgráfico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Blur Bueno, nos explicaba usted entonces que durante estas inspecciones En Semana Santa ustedes encontraron 529 productos vencidos En 2011 fue 1209, es decir, estamos hablando prácticamente del doble Sí Menos respecto del año anterior Sí, sí Y que nada, que nos quedamos en la parte de las sanciones, es decir, qué tipo de sanciones Se establecen en estos casos, es una sanción, no llegaron al cierre de establecimiento No, William, en ese momento, en el instante en que hay una constatación en la inspección de que hay un producto vencido, se procede a la destrucción inmediata, porque lo que estamos previendo es que ese producto ya no se ponga a disposición del público, porque estamos hablando de un tema importantísimo, que es la salud y la seguridad en el consumo de nuestros consumidores en esta temporada vacacional. Entonces, hay un, en el instante, en el momento en que se hace la inspección y se encuentra el producto vencido, en este momento se procede con la presencia del proveedor a la destrucción de este producto Ahí eliminamos cualquier posibilidad de que pueda continuar, digamos, poniéndose a disposición del público Pero, al mismo tiempo, con las actas que realizamos, que levantamos, se inicia el proceso sancionatorio, porque con esa acta, la Defensoría hace un procedimiento que traslada el caso al tribunal sancionador de la Defensoría Y ahí se continúa con el procedimiento legal, ¿verdad? El tribunal establece cuál es la gravedad de la actuación del proveedor y, consecuentemente, también establece la multa que le corresponde Ahora, la ley de protección al consumidor nos dice, William, de que este tema, este punto del ofrecer producto vencido es un tema muy, es una infracción muy grave Quiere decir que esta infracción puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos urbanos de la industria, que son 219 dólares Eso significa que el máximo por el cual podría estar siendo multado un proveedor es hasta 109 mil dólares Es una importante cantidad de dinero, es decir, esta es una infracción que la ley reconoce como muy grave por las consecuencias que puede tener para la persona que consume un producto vencido Bueno, para cualquier negocio, con una multa de esas, creo que prácticamente la quiebra, es el cierre, ¿no? Sí Pero, digo, si se han cometido ese tipo de infracciones, la institución se vería obligada entonces a sancionar el tribunal, digamos El tribunal sancionador hace una multa ¿En este momento se tiene o no se tiene? Hay antecedentes en términos de lo que se ha sancionado ya a proveedores que ponen a disposición producto vencido De hecho, en los pasados, bueno, quiero decirles que por ejemplo, vamos a hablar de eso más tarde, pero entre el junio 2009 hasta la fecha son más de 2 millones que el tribunal sancionador ha impuesto en multas Es decir, el tribunal sancionador opera, claro, todo con el debido proceso que corresponde y como manda la ley Pero hay un, digamos, un seguimiento en este tema Los proveedores deben estar claros que esta es una infracción muy grave y que no deben subestimarla porque hay un procedimiento sancionatorio que se impone Bien, pero volvamos entonces al hallazgo de la semana santa, es decir, 529 productos vencidos, eso está claro, o sea, hay una infracción, hay una sanción Pero entonces, ¿cómo se procede? No es que ya se impuso la multa a estos proveedores Sí, no, no, lleva un procedimiento, William, porque como todo en la ley así es, ¿verdad? La ley tiene un reglamento y tiene un procedimiento en el cual nosotros aplicamos porque somos absolutamente respetuosos de lo que la ley nos manda Es decir, iniciamos, por eso decimos nosotros ahí, a partir de ahí se inicia el procedimiento sancionatorio que corresponde Y lo trasladamos, sale de las manos de la defensoría y pasa al tribunal sancionador Esto es muy importante porque el tribunal desarrolla un proceso también donde los proveedores tienen la oportunidad de hacer su defensa También pueden aportar sus argumentos, ¿verdad? en ese procedimiento sancionatorio Y luego el tribunal emite una sentencia Entonces, ¿cuándo podríamos saber qué ocurrió con estos establecimientos que tenían producto vencido? Sí, todas las resoluciones que emite el tribunal sancionador están a disposición del público en la página web de la defensoría Que es www.defensoría.gov.esb Ahí todas las personas que quieren conocer cómo se termina un procedimiento sancionatorio sobre diferentes empresas Están colocadas ahí de todos los tipos, William Porque esta gestión es muy comprometida con la transparencia Con la, de verdad, la provisión de la información que le sirve y que le sea de utilidad a la ciudadanía Ahí, por ejemplo, también tenemos a disposición del público El registro de todos los restaurantes que tienen el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Porque ese es un aspecto que también verificamos en estas inspecciones Es decir, si los restaurantes cuentan o no con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Ya le voy a comentar los hallazgos que tuvimos en ese ámbito también Entonces, toda esa información está a disposición del público Si usted entra a la página web, usted puede encontrar los restaurantes que están autorizados Y lo que no están ahí es que no tienen registro autorizado Es así de fácil, o sea, si no está en la lista es porque no están Sí, ahí está La mayor parte de todos los restaurantes está en ese listado Es decir, ahí los procedimientos que lleva el tribunal Yo no le podría decir cuánto tiempo porque el tribunal establece su propio régimen de funcionamiento No son muy tardados, pero sí hay un procedimiento que se desata a partir de estas inspecciones que trasladamos al tribunal Bien, hacemos otra pequeña pausa comercial, regresamos con más Estimulamos tus sentidos para que leas Veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros El Economista, el modelo regional de información económica Demasiado Bueno, me decía usted en el segmento pasado, Jansi, que desde junio de 2009 cuando toma posesión esta administración Se han establecido más de 2 millones de dólares en multa Se han impuesto En sanciones ¿Qué es esto? ¿Cómo interpretar este dato? Es decir, es, no sé, uno puede hacer varias lecturas Pero usted dígame, es que han sido muy eficientes en la vigilancia, han estado muy pendientes O la otra es que ha habido un, digamos, abuso recurrente de parte de algunas instituciones ¿Ha incrementado la cantidad de abusos? ¿Cómo es la relación? También la Defensoría ha incrementado su capacidad en los últimos años, William, de vigilar con mayor efectividad Con mayor eficiencia, con mayor continuidad el mercado de alimentos Este es un tema muy importante porque la Defensoría ha hecho una inversión sustantiva A partir de las prioridades que nos define la política de protección al consumidor también Y a la activación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor Donde nos lleva a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Salud Con el Ministerio de Agricultura en materia de alimentos, por ejemplo Ahí hay un importante trabajo conjunto que nos da mayor capacidad de actuación Y hay mayor capacidad instalada de trasladar los incumplimientos al Tribunal Sancionador Ahí el Tribunal desarrolla todo su procedimiento interno Como le digo, como cualquier tribunal, ¿verdad? Hace, notifica al proveedor o proveedora que está siendo demandado Le hace, le comunica toda la información que tiene que brindarle para que pueda hacer su legítima defensa Y luego el Tribunal emite una resolución acorde a lo que el Tribunal estima conveniente De acuerdo a lo que la ley le manda también, ¿verdad? Ellos están regidos por la ley Entonces ahí es un... creo yo que hay que ver de manera integral Porque es una actuación más conjunta de varias instituciones que nos ha permitido avanzar en este tema También quiero comentarle que hay muchas otras que son competencias compartidas en materia de alimentos con el Ministerio de Salud En ese caso, la Defensoría traslada la información al Ministerio de Salud Para que sean ellos los que establecen el procedimiento sancionatorio Por ejemplo, en el caso de los productos vencidos de la semana pasada ¿Hay ese nivel de coordinación? Sí, hay un nivel de coordinación De hecho, informamos al Ministerio de Salud sobre los hallazgos que encontramos en estos establecimientos También informamos sobre la existencia o no del permiso de funcionamiento dentro de los restaurantes que hemos inspeccionado O sea que este negocio puede someterse no solo al proceso de verificación de ustedes, sancionatorio incluso Sino también a lo que pueda derivarse después con el Ministerio de Salud Claro, porque el Ministerio de Salud tiene también competencia en esta materia La sanción por el tema de poner a disposición del público producto vencido es una competencia de la Defensoría del Consumidor Ahí la Defensoría tiene la posibilidad de inspeccionar y sancionar La competencia en materia del permiso de funcionamiento ya es materia del Ministerio de Salud Sin embargo, de nuestra parte en las inspecciones aprovechamos que estamos ahí para constatar que es lo que hay Porque como le comentaba, nosotros tenemos un registro en la página web y ahí a disposición del público Y bueno, esa es una parte muy importante Yo quiero comentarle también aprovechando, William, de que con el Ministerio de Turismo Que ha sido un importante aliado en esta temporada Hemos desarrollado capacitaciones a 140 proveedores Sobre todo restaurantes, hoteles y operadores turísticos Que tienen una actividad importante en todas estas zonas de afluencia de vacacionistas en esta temporada En este año hemos realizado esa capacitación a 140 proveedores En un esfuerzo importante conjunto de dar a conocer cuál es el contenido de la Ley de Protección al Consumidor De tal manera que no pueda alegarse desconocimiento de la misma Y también de todas las normativas técnicas que le son aplicables a los operadores de turismo Y también a los restaurantes en materia gastronómica Y de la disminución que ha habido en el caso que me mencionaba De menos productos vencidos y ese tipo de cosas Tiene que ver mucho con la formación de la gente que está administrando estos negocios Nosotros pensamos que tiene su efecto William Porque la verdad cuando les vamos dando a conocer la información Sobre las normas técnicas que les aplican al sector de alimentos Muchos proveedores lo desconocen Y cuando les estamos dando a conocer toda la información De todos los compromisos que tienen que cumplir Para las personas ha sido, yo estimo los proveedores que han estado Porque hemos tenido gerentes, hemos tenido propietarios De alto nivel la representación en estas capacitaciones Es decir, han sido las personas indicadas como para darles a conocer esta normativa Y creo que eso ha tenido un efecto Porque claro, ahora conociendo todas estas normativas Se cuidan un poco más de no caer en una infracción a la ley Creemos que eso ha sido importante para esta labor de difusión, de divulgación Así como trabajamos, por ejemplo, durante la temporada Brindamos información a más de... Bueno, hemos entregado unos 40 mil informativos a las personas ¿Verdad? Le damos a conocer sus derechos Le comentamos sobre Envía Centroamérica Que es otro aspecto que ha sido muy importante en esta temporada Hemos brindado información a los hermanos que vienen del exterior En el aeropuerto Es decir, hemos hecho una importante divulgación de información ¿Por qué? Porque las personas cuando conocen sus derechos Se vuelven artífices, actores y actoras principales Del cumplimiento de sus derechos Ahí la Defensoría cuenta con un importante aliado Al igual que hacemos con los proveedores Hacemos una masiva información Divulgación de los derechos de las personas consumidoras Bien, debo hacer una pausa Cuando regresemos quiero que me explique una parte de eso Porque si efectivamente a estas alturas Podemos hablar de que se está creando una especie de cultura En la Defensoría de los Consumidores Hay cultura ya en este país Vamos a una pausa Y usted nos conversará también un poco sobre El tipo de servicios Para que hablemos en los próximos minutos De servicios que son más demandados Volvemos La emoción del deporte está en www.elgráfico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo Y descubrí toda la pasión del deporte Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo Elgráfico.com Conectados por Deporte Blur La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Bueno, tenemos una pregunta en el chat de Carlos Que nos está escribiendo desde San Salvador Dice, si un usuario no paga sus tarjetas Tarjetas de crédito Dice, están acumulando intereses sobre intereses Y si, por qué, dice, la defensoría no puede ayudar al consumidor Hola Carlos, mire que gusto que nos envía su chat Comentarle que si usted es una de las personas que tiene en mora una tarjeta de crédito Le recomiendo llame al 910 del teléfono amigo de las personas consumidoras Ahí puede explicar con mayor detalle, porque aquí no lo tenemos en su chat Que son las circunstancias en las que se encuentra su caso Porque podría ser de que haya un mal manejo en términos de que se le esté cargando intereses sobre intereses Como también puede ser que exista otro manejo que sea apropiado y es que un porcentaje de interés por mora Entonces yo lo que le recomiendo es que, por favor, llame al 910 Que con gusto, ahí le vamos a atender su caso Y vamos a ver qué podemos hacer Le comento que si usted también, y ahí hay gestiones dentro de la defensoría Que se hacen con los proveedores de servicios financieros En el caso de que hay personas que manifiestan una voluntad de pago Su decisión de llegar a un arreglo con la empresa Entonces ahí les asesoramos, les presentamos información Les tratamos de apoyar con las gestiones también con los proveedores Y muchos casos logran acuerdos importantes con los proveedores Para poder cancelar sus compromisos financieros Ahora, perdón, si hay interés sobre interés que se esté cargando Evidentemente hay una ilegalidad Sí, la ley no lo permite, ¿verdad? Ese es un tema que ya ha sido, digamos, abordado en la ley Hay unas reformas, hay una serie de nuevas, digamos, protección En materia de consumidores, en esta materia de servicios financieros Y creo que ahí, como no quisiera darle una generalidad, William Porque cada caso es una particularidad Y ahí tiene sus, digamos, sus bemoles cada casito Y yo lo que sí le recomiendo es que nos llame Para que nos presente con detalle Cuál es su caso, si es una tarjeta, de qué tipo, ¿verdad? Ahí hay muchos, con qué tipo de proveedor, etcétera Ahí estamos dependiendo mucho de la información que el consumidor Que Carlos, en este caso, nos pueda hacer llegar Ahora, lo importante es, antes de cualquier cosa Hay un teléfono que para las personas se ha convertido en un excelente aliado Y es el teléfono 910 Ahí nosotros, por ejemplo, recibimos una importante cantidad de llamadas Para, justamente, para tener una asesoría, una orientación sobre el consumo Es importante que nosotros comentarle, William Que atendemos el 98% de las llamadas O sea, ahí solo hay un 2% de las llamadas que no se logran atender Y entonces, como todas quedan grabadas Se puede rellamar al consumidor para darle la atención debida Así que creo que ahí le podemos echar una manito a las personas Que están interesadas en algún tema en particular en materia de consumo El tema de servicios financieros es un tema muy importante Es el tercer sector, ¿verdad? En el cual tenemos más denuncias Y es el segundo donde brindamos más atención Es decir, ahí hay un importante rubro de trabajo de la Defensoría Claro, le decía en el segmento pasado sobre si se está generando ya la cultura en este país ¿Cuáles, digamos, serían los indicadores que tienen ustedes para decir Que efectivamente la defensa del derecho del consumidor O más bien la actitud de la gente que es la consumidora la que recibe un servicio Es diferente ahora, tiene una actitud distinta de decir Bueno, hay que demandar el derecho y acude más a la Defensoría o algo así Sí, hay un mayor conocimiento, William Un parado con el 2008, por ejemplo Que hubo una medición La Defensoría del Consumidor siempre trata de mantener una medición De cuánto conocen las poblaciones sobre derechos Si hay alguna, digamos, un progreso en este ámbito Y hay un progreso importante en el conocimiento de derechos Lamentablemente también es cierto que hay una brecha importante de población Que todavía no los conoce, sobre todo en áreas más rurales El conocimiento de derechos es más urbano Es más de las áreas de los grandes centros urbanos de nuestro país En las áreas rurales hay menos conocimiento Y creo que... ¿Se explica eso? Se explica, William, porque la Defensoría, por ejemplo, en su labor de difusión Y todo el centro de atención de todos los prestadores de servicios Es más en las áreas urbanas Y en la presencia de las instituciones En las áreas, digamos, más alejadas de la capital O de los principales centros regionales Es importante, es un factor importante Son como las distancias geográficas cuentan mucho Por eso la Defensoría tiene una oficina regional en Santa Ana Una oficina regional en San Miguel Pero también hemos hecho un asocio Un convenio con el Ministerio de Gobernación Que nos ha permitido colocar siete ventanillas de atención al consumidor En los departamentos Ahí nosotros hemos colocado, por ejemplo, en Sonsonate Aguachapán, Usulután, Chala Tenango El último que hemos abierto es en la Unión En la ciudad puerto de la Unión Es decir, hemos tratado de acercar nuestros servicios En la medida que la población tiene más cerca La posibilidad de ser atendido por una institución como la Defensoría Hace más uso Decirle, por ejemplo Porque la Unión, perdón, venía de la Unión para una denuncia Tenían que venir a San Miguel Tenían que llegar hasta San Miguel O también, como efectivamente acontecía antes Ahora lo pueden hacer ahí directamente en la ciudad puerto En Usulután también Los usulotecos y usulotecas tenían que movilizarse A su próxima oficina regional de la Defensoría, San Miguel Entonces hoy lo que tenemos O los de Cuscatlán, por ejemplo Tienen que venir a San Salvador Ahora no Porque hemos colocado una ventanilla en Cojutepeque Ahí está en la oficina de la Gobernación Entonces ahí en todas estas ventanillas Tenemos un pequeño, una ventanilla que le decimos nosotros De atención a los consumidores para que la persona pueda tener un mayor acceso Bien, hacemos otra pausa Al regreso explíqueme en términos de cuáles son los productos o servicios más demandados Sobre todo que estamos entrando al segundo trimestre de 2012 Es decir, estamos ya comenzando abril Y a lo mejor si tenemos el dato del primer trimestre de 2012 Vamos a una pausa comercial ¿Cómo no? ¿Cómo no? Veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Tu periódico es dinero Porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica Busca y recorta en tu periódico el dinero Que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia para tu bolsillo Con la prensa gráfica lo compras, compras Con la prensa gráfica lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Jansi, le consultaban en el segmento pasado entonces Si se tiene el registro de cuáles son los productos o servicios más demandados No en compra obviamente, sino ante ustedes Es decir, la gente que más se queja por ese producto Y dice, bueno voy a poner una demanda ante la Defensoría Para que me resuelvan porque me siento que me han irrespetado mis derechos como consumidor En las atenciones, William En atenciones la Defensoría es asesorías, orientaciones al consumo Denuncias que recibimos todos los días en los centros de atención O en las ventanillas que le comentaba en las ventanillas departamentales Hemos atendido de junio 2009 a la fecha, a marzo 2012 Hemos atendido 186 mil personas que se han acercado a buscar una asesoría Un apoyo, una orientación, una tutela de sus derechos de consumidor Acá los tres sectores donde más solicita la población una protección, una tutela Son agua potable, servicios financieros y telecomunicación Esos son los tres sectores más demandados Por ejemplo, donde las personas más presentan dificultades O donde más presentan inquietudes También el cuarto es electrodomésticos Y energía eléctrica es el quinto Es decir, hay un importante peso en servicios financieros y servicios públicos Y comentarle que por ejemplo O sea, perdón, no aparece en primer lugar lo que tiene que ver con alimentos y todo esto Esa es una labor que lo hacemos a través de la vigilancia del mercado Que no precisa que tenga una denuncia de la población Si hay una denuncia actual, también la verificamos o un aviso de infracción Pero en el caso de los alimentos es una labor de oficio Ahora, interesante porque usted dice agua potable en primer lugar Y agua potable es un servicio que en casi el 100% lo presta el Estado A través de la administración de acueductos alcantarillados Sanda ¿Qué implica esto? Es decir, no estamos hablando de un sector privado, sino de ANDA Estamos hablando de un servicio prestado por un operador del Estado Y ahí la Defensoría hace también Como proveedor que es, ¿verdad? Realiza todo el procedimiento que aplica a cualquier prestador de servicio Ya, ¿y qué pasa ahí? Es decir, ¿por qué debe ser una institución del Estado El que está siendo más demandado por la gente Por incumplimientos o lo que sea? Es decir, ¿cómo va a ser para rectificar eso? Digo, porque si es del Estado, uno pensaría que puede ser mucho más fácil Pertenece al gobierno, entonces hay una estructura que está dentro del gobierno Que es más fácil que se puedan resolver ciertos problemas Es decir, no estamos hablando del sector privado Efectivamente, William Hay una coordinación, un trabajo para resolver, digamos, toda la problemática estructural En materia del agua, en la cual participamos todas las entidades que tenemos que ver con este tema En el Estado, en el órgano ejecutivo particularmente De ahí que la propuesta de ley que acaba de presentarse a la Asamblea Legislativa Sobre la Ley General de Aguas es un esfuerzo conjunto donde hemos participado varias instituciones Ahí ha estado participando ANDA, la Defensoría del Consumidor Ahí está el Ministerio de Medio Ambiente Y otra importante cantidad de instituciones de la sociedad civil Ahora, en materia de la prestación del servicio, es una realidad en este país Que el servicio de agua potable es prestado por el operador ANDA Y hay otros prestadores de servicios que también son privados Pero como usted bien lo menciona, mayoritariamente es prestado por el operador ANDA En ese caso, la Defensoría igual representa el interés de las personas consumidoras Y atendemos las denuncias y hacemos toda la tramitación con ANDA De tal manera de que le resuelvan a los consumidores como está establecido en la ley O de acuerdo a los derechos que las personas Es decir, la Defensoría tampoco se hace del ojo pacho cuando llega una denuncia contra ANDA Porque decir, bueno, es una institución hermana, pues, dentro del gobierno No, 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 la Defensoría tiene un mandato de ley Que es la protección de los intereses de las personas consumidoras Y tratamos por todos los medios de cumplir con ese compromiso que nos manda la ley Así sean proveedores de servicios públicos prestados por operadores del Estado O también operadores privados Porque aquí hay servicios que son públicos Que es el caso de telefonía, energía eléctrica Todos son prestados también por servicios públicos prestados por privados Y la ley ahí también nos manda a eso Entonces, de igual manera, la Defensoría atiende todos estos casos Por ejemplo, William, en materia de agua El 25% es de todas las atenciones que nos requiere el público El 25% es en esta materia de agua El 24%, fíjese que es cerquita del servicio financiero Es decir, ahí hay un importante O sea, de 25% agua Pero el 24% servicio financiero es muy importante Está 24.7%, es decir, es muy cerquita El servicio financiero es un tema que a la gente le afecta mucho Y el tercero es telecomunicaciones, de verdad Ahí baja un poquito al 17% Bueno, debo hacer una pausa Pero cuando regresemos a lo mejor nos explica El tipo de demanda, entonces Estamos hablando de que el caso de agua Tiene que ver con mala prestación del servicio O cobros excesivos En el caso, por ejemplo, del sector financiero Tiene que ver también intereses sobre intereses Para que nos cuente cuando regresemos Vamos a una pausa ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones Los créditos de la agrícola te acompañan Para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto Solicítanos en 2210-9800 en bancoagrícola.com O en agencias Banco Agrícola El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional de información económica Bueno, nos quedan prácticamente cinco minutos Vamos rápido Yansi, porque acabo Alfredo Herrera nos está escribiendo Desde San Salvador Dice Hice una compra hace más de dos años A una empresa de compras por internet La empresa salvadoreña Pero hasta el momento No me lo han entregado el producto Entiendo Ahí se le corta Porque el chat tiene restricciones En el número de caracteres A lo mejor Bueno, insistimos en el número Que usted facilitó 910 ¿Va? 910 Para que él pueda comunicarse Pero este caso en particular Está hablando de compras a través de internet Y él dice Que lo hizo hace más de dos años Y bueno, no le han entregado el producto Le pedíamos más información Para poder indagar Sobre el caso suyo en particular Ahí como usted también está En el mundo cibernético Le invito a que visite la página web De la Defensoría www.defensoría.gov.esb Ahí usted encuentra Defensoría en línea Es una manera fácil de colocar su denuncia Que también lo puede hacer A través de ese medio Y si hay una respuesta oportuna Porque la gente tiene temor a veces De que usted mande un mensaje Y quién sabe si lo van a leer En general Usted cuando accede a Defensoría en línea Le da un número de usuario Le da un número de su denuncia Que ha colocado Y también le da un número de teléfono Al cual usted puede acceder Para llamar Para constatar Si es que han recibido O no han recibido su denuncia Hemos mejorado mucho la atención en línea, William Porque ahora este tema De las compras en línea De que también ya hay más personas conectadas A este mundo cibernético Nos demanda la Defensoría en ese tema Y atendemos muchos casos En este tema de Defensoría en línea Le invito a que nos visite por ahí O llame al 910 Ahí hay una manera muy fácil De que también le pueden atender en el momento Su llamado Y ahí podemos ver con mayor detalle Qué es lo que ha acontecido De hecho, si ya hubo una compra Hubo un pago Hay un incumplimiento Y ahí hay un De dos años Es una temporada Larguísima Para que el proveedor Hubiera brindado ya Una respuesta positiva Pero creo que ahí Le invito a que coloque su denuncia Porque realmente Si usted ya hizo el pedido Hizo el pago Y no se ha materializado No se ha perfeccionado Esa compra Hay que demandarla Debe tener factura Y todo eso Debe tener algún mecanismo De comprobación Quiero que cerremos rápido Porque se nos fue el tiempo Cuando hablamos del tema De las atenciones En el caso de ANDA ¿Qué tipo de Es por abusos? ¿De qué tipo? Estamos hablando De servicio no prestado O exceso en el cobro de factura Y en el caso del sector financiero Fíjense, William Que en los tres casos De estos tres más demandados Que les comento Tenemos una constante Primer motivo Son los cobros Los cargos Y comisiones indebidas Que se aplican Esto en ese rubro Solo ahí En este rubro Tenemos el 64% De las atenciones Digamos que el 64% De nuestras atenciones Se focaliza en atender En atender problemáticas De consumo Que tiene que ver Con cargos Con cobros Y comisiones indebidas Que le hacen a la población El segundo tema Donde la población Digamos ¿Cuál es el más Segundo motivo Por el cual la población Demanda más atención De la defensoría Es problemas Con el contrato O con la oferta Que le han Brindado A los consumidores Aquí hay un 14% De la población Que presenta Problemáticas De este tipo Incumplimiento De contrato O con cláusulas Que favorecen O que permiten Que los proveedores Tomen ventaja Sobre los consumidores Aquí es importante Porque los consumidores Y consumidoras Debemos estar Muy atentos Cuando firmamos Un contrato De que son Las cláusulas Que están Suscribiendo La famosa letra chiquita La famosa letra chiquita Sigue la gente Sin leer Esas cláusulas Que están ahí Es que muchos También proveedores Tenemos esa práctica William Todavía De que Todavía Se usando Una letra menor A la número 10 Que es la que establece El reglamento De la ley De protección Al consumidor Un número De tamaño Mínimo De 10 Tiene que ser De 10 El mínimo Y sin embargo Usan 8 O 9 O menos A veces usan Más chiquitas ¿Verdad? Exacto Y entonces Ahí entra el problema Y la otra parte Es que a veces La redacción El tipo de redacción De cláusula Es muy confusa A uno le cuesta entender Y que no quieren decir Con esta cláusula Si casi que requiere Un abogado a la par Para que le explique Así es Entonces deberían Los proveedores De usar Un lenguaje Más asequible Para la población En esta materia Y eso Es una Una elemental Buena fe Una elemental Acción De buena voluntad De un proveedor Con un consumidor Es decir De dar Una información Completa Veraz Clara Para que la población Pueda tomar decisiones De compra Mejor informada Esos dos aspectos Fíjese Que solo Le decía El 64% De la problemática Que presentan Los consumidores Está referida A cargos Cobros Y comisiones Indebidas Y el otro Tema de contratos Y ofertas Que al consumidor Le lesionan En sus intereses Bueno Perfecto Se nos agotó El tiempo Siempre estos temas Son bastante interesantes Sobre todo Por el efecto Que tiene la población En la compra De consumo De servicios Y productos Gracias Yansi Muy gentil Un placer Que esté muy bien Buen día a todos Perfecto Terminamos de esta forma Entonces la entrevista En línea Gracias a ustedes Por su fiel sintonía Nos vemos mañana Música 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 Música